Soy Rulo y es un placer poder saludarlos. Los invito a escuchar 60 minutos de música mezclada. Rock Rulo, un lugar donde no hay cover y se abre la barra de mezclas. Los principales ingredientes son ustedes y la música. Escúchanos este y todos los viernes a partir de las 21 horas, 9 de la noche ahora centro de la Ciudad de México y 23 horas, 11 de la noche ahora centro de la Ciudad de Chile. Ya lo sabes, la música mezclada está en reconexión, uniendo generaciones de sonidos. La música mezclada está en reconexión, uniendo generaciones de sonidos. La música mezclada está en reconexión, uniendo generaciones de sonidos. La música mezclada está en reconexión, uniendo generaciones de sonidos. La música mezclada está en reconexión, uniendo generaciones de sonidos. La música mezclada está en reconexión, uniendo generaciones de sonidos. La música mezclada está en reconexión, uniendo generaciones de sonidos. La música mezclada está en reconexión.